Perdona mi necedad Me duele y no quiero creer Que ya no piensas en mi Disculpa yo se que falle Pero no vivo sin ti Dímelo, lo quiero saber Dímelo, lo puedo entender Porque se acabó este amor Porque todo terminó Dímelo, te extraño mi amor Dímelo, mi bella ilusión Si guardas en tu corazón Algún cachito de este amor Me duele y no quiero creer Que ya no piensas en mi Disculpa yo se que falle Pero no vivo sin ti Dímelo, lo quiero saber Dímelo, lo quiero saber Dímelo, lo puedo entender Porque se acabó Porque se acabó este amor Porque todo terminó Dímelo, te extraño mi amor Dímelo, mi bella ilusión Dímelo, mi bella ilusión Si guardas en tu corazón Algún cachito de este amor Dímelo, mi bella ilusión Dímelo, mi bella ilusión Dímelo, mi bella ilusión Dímelo, mi bella ilusión